Buenos días, amigos. Acabo de regresar del supermercado y como yo soy una persona muy curiosa, me puse a analizar unos precios. Se supone que en el mercado la regla económica es que a mayor cantidad, menor precio. Por eso, las personas que compran al por mayor tienen un precio más bajo que las que compran al detalle. Sin embargo, esa regla no necesariamente es así. Y mucho menos en la República Dominicana donde no hay controles. Entonces, fíjense, yo comencé a analizar el precio del arroz en sus diferentes presentaciones para ver cómo se comportaba esta regla económica. Y, efectivamente, miren, les voy a decir los hallazgos. Analicé cuatro marcas de arroz. La Garza, Arroz Molino, Arroz Super Bisonó y Arroz Selecto Bisonó y Arroz Pinco. La Garza y Pinco tienen el mismo precio en las diferentes presentaciones que tienen. O sea, que no es ventaja comprar un paquete más grande, sino que pueden comprar el pequeño y el precio por libra les sale igual. Sin embargo, el arroz molino sale más caro comprar el paquete de 10 libras que el de 5 libras en el supermercado donde yo fui. Por lo que es mejor comprar dos de 5 y no uno de 10. De igual forma, el de 20 libras es más caro que la presentación de 10 y de 5, lo cual es un absurdo. Esto quiere decir que uno comprando dos paquetes de 10 se está ahorrando casi 50 pesos si lo compra de 20. Eso es un absurdo, pero es lo que hay. Por lo tanto, cuando vuelvan al supermercado, fíjense, por favor, en el precio por unidad del producto. Ya sea por libra, por kilogramo, por onza. Dividan el precio total entre la cantidad de unidades que tiene el producto y ese precio le va a dar el precio por unidad. Eso es lo importante. Ese precio tiene que ser el más bajo para que usted pueda hacer la compra. No nos dejemos engañar, señores. Vamos a convertirnos en supervisores. Vamos a convertirnos en guardianes de nuestro dinero. Mejoramos nuestra economía cuando nos empoderamos de nosotros y de lo que hacemos. Que tengan un feliz día. Sonrían, tomen agua. Y por favor, busquen una fruta y a comer. Bye, bye.